Soñaré contigo si puedo dormir Las noches son largas desde aquel día en el que yo te conocí No, no me digas que hacer pues sabes Probablemente lo haga al revés No te lo tomes de personal, no, no No sé si fue amor Pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll Pero no encuentro una excusa mejor Mejor No sé si es rock and roll No sé si es rock and roll No sé si es rock and roll No sé si es rock and roll